Bueno, ¿qué tal amigos de Martas Alebrijes? Ahora nos encontramos con el Estaliteja, jugador de Alebrijes de Oaxaca. Y que bueno, tuviste la oportunidad de debutar el pasado fin de semana. Sí, contento. La verdad que era una ilusión que tenía de poder jugar aquí. Y bueno, ya se cumplió. Bueno, en el primer partido, ¿cómo te sentiste en el campo del TEC? Bien. La verdad que creo que sí es un buen esfuerzo. Bueno, hay cosas que hay que mejorar, pero igual ya va medio torneo, no había tenido actividad. Y espero seguir ganándome el lugar e ir mejorando esas cosas. En general, ¿la competitividad por un puesto en Alebrijes cómo está? Es bastante complicado. Somos un grupo amplio. Y la verdad, todos estamos comprometidos y dando el 100 día a día. Entonces, es importante seguir trabajando para buscar el lugar. Y te digo, es complicado poder jugar. Bueno, nos vimos entrenando con una especie de mascarilla. ¿Esto para qué? Para la altura que vamos a enfrentar ahí en Torruca. El ahogo, entonces, para irnos preparando un poco. Bueno, Potros, hay un viejo conocido ya en la segunda división. En cuanto a varias ocasiones, ¿cómo encarar a este tipo de rival? Un rival complicado. Creo que nos conocemos. Nos conocen el esquema de Mario. Nosotros nos conocemos a ellos. Bueno, en partidos que jugamos a muerte. Esperamos traernos los tres puntos para acá. Bueno, contra Potros, ¿hay una rivalidad ahí extra por la final? Sí, es especial. Un partido especial ahí. Tuvimos varios enfrentamientos en Liguilla el año pasado, en segunda. Bueno, al final nos quitaron el ascenso de Cana en Tampico. Pero bueno, ya lo importante es sacar los tres puntos y ya esa satisfacción. ¿El objetivo personal para Néstale Teja en esta temporada cuál? No, seguir sumando minutos y bueno, la ilusión de poder ser campeón aquí. Finalmente, el mensaje para la presión es un saludo. Confíen, confíen en el proyecto y que crean en nosotros que día a día damos lo mejor y que queremos darles una felicidad. Un saludo, ¿quieres ganar? A Toscoco. ¡Gracias!